vamos a adorar en un momento nos vamos a ir pero ahorita levanta tus manos y adora adórale solo adórale y dile Señor Tú conoces mi corazón Tú conoces lo que hay acá adentro Señor Tú sabes lo que me está doliendo y me está lastimando Tú sabes que muros han sido derribados pero hoy estoy aquí delante de Tu presencia no quites de mí Tu Espíritu dile a Él dile enséñame a obedecerte Señor enséñame a guardar Tu palabra no como Saúl que desechó la palabra Señor dile al Espíritu Santo yo quiero estar ahí en las bodas del Cordero dile al Espíritu Santo yo te anhelo yo quiero que en lo secreto me enseñe sabiduría yo quiero que en lo secreto me enseñe revelación adorale 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 quiero levantar de Ti mis manos maravilloso Jesús ríndete a Él ríndete a Él y llenaste el lugar de Tu presencia ríndete a Él y ascender Tu poder a los que estamos aquí quiero levantar quiero levantar a Ti mis manos siente su presencia maravilloso Jesús milagroso Señor que en este lugar de Tu presencia y haz descender Tu poder a los que estamos aquí arreglo en todo tu corazón creo en Ti Jesús Aleluya en lo que harás de Él Tú tienes que creer lo que Dios va a hacer en Ti creo en Ti Jesús no importa lo que el mundo diga tú creerlo lo que harás de mí en mí en mí recibe toda la gloria recibe toda la honra precioso Hijo de Dios Hijo de Dios recibe toda la gloria recibe toda la honra precioso Hijo de Dios quiero levantar a Ti mis manos maravilloso maravilloso Jesús milagroso Señor llena este lugar llena este lugar de Tu presencia y haz descender Tu poder a los que estamos aquí en mi creo en Ti Jesús yo creo en lo que harás de mi creo en Ti Y en lo que harás creer en mí, en mí, en mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás creer en mí, creo en ti, Jesús, y en lo que harás creer en mí, en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios.